Este terrier irlandés es una combinación perfecta de valentía y amabilidad. Es un protector real de su familia y su hogar, siempre alerta ante cualquier peligro potencial. El Kerry Blue Terrier no solo destaca por su aspecto y su personalidad, sino también por su versatilidad. Es un perro increíblemente adaptable que puede sobresalir en una variedad de roles, desde compañero de familia hasta perro de trabajo en diversas actividades. Sin embargo, lo que realmente hace que el Kerry Blue Terrier sea una raza especial es su corazón generoso y su amor incondicional por sus seres queridos. Es un compañero verdaderamente excepcional que deja una huella indeleble en el corazón de quienes tienen el privilegio de conocerlo.